El edificio bautizado Hugo Romero, uno de los fundadores. Hoy se cumple 29 años de la creación de la Asociación Bomberos Voluntarios Río Grande. Tengo que agradecer a todos, a los vecinos, autoridades, a los medios de difusión que han estado presentes en este acto. ¿Qué se puede manifestar de este momento con el homenaje al fundador, precisamente a uno de ellos, y al primer presidente de la asociación? La verdad que es una emoción muy linda. Bueno, linda en el sentido de la palabra que le hemos bautizado el nombre de Hugo Romero, que fue uno de los primeros socios fundadores y primer comandante del cuerpo activo. Bueno, lamentablemente hace poco tiempo falleció y es el humilde homenaje que esta comisión directiva y toda la asociación le podemos hacer. En relación a lo que fue este incendio del 21 de agosto y el reconocimiento a cada uno de los servidores públicos, ¿qué puede decir al respecto? La que nosotros homenajeamos a los héroes que ese día, cumpliendo su deber, rescataron muchas personas. Gracias a Dios están todas bien. Y bueno, es el humilde homenaje que nosotros, como comisión y todo el resto del cuerpo activo, le debemos a esa dotación que actuó como debe ser y como está capacitado para actuar en esas situaciones.